El 28 de mayo del año 2000 Se ignora su pradero desde el 28 de mayo del año 2000 Se ignora su pradero desde el 28 de mayo del año 2000 Se leen en el canon ópteos El 28 de mayo del año 2000 El 28 de maestro de la Xen sheeran El 28 de maestro de la Xen El N. Delgado López se ignora su paradero desde el 28 de mayo del año 2000 El N. Delgado López de 18 años se extravió el 22 de abril El N. Delgado López se ignora su paradero desde el 28 de mayo El N. Delgado López de 18 años se extravió el 22 de abril